Bueno, ahí va Vicente Ruano con un Raven, 50 centímetros oscuro. Y vamos a tener seis minutos de vuelo, ¿vale? Por cada modelo, ¿eh? Cuando suene la bocina, hay que bajar. Antonio Velasco, por favor, puede venir un momentito. Antonio Velasco. Antonio Velasco, por favor. Ay, 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 Antonio, ay. Eso es lo que quieres, lo que tú traes en las manos. Antonio Velasco, por favor. Antonio Velasco, por favor. Todo lo sabe, hijo. Cambiamos, van a ser cinco minutos de vuelo, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. y hay ese rol y nadie potente la calle la música Hola, y ese cuchillo por toda la pizza, muy bien, mi gente. Y ahí viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!